que están realmente malogrados, porque han apagado los cigarrillos ahí, porque están demasiada manchadas las cortinas, las sábanas, ella quisiera cambiarlas, botarlas, pero sin embargo, la persona que ha ido a limpiar, enviada por la mamá de Angie Jibaja, le ha dicho que con lavarlas basta. Nosotros estamos conectadas con Vanessa Porturas para que nos cuente cuál es la situación que debido a esta denuncia pública que ella ha hecho, la están, digamos, importunando, molestando con esto. Buenas noches, Vanessa. Hola, ¿qué tal, Magali? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado entre el reportaje que emitimos ayer y hoy día hasta esta hora? Bueno, ha sido para mí de verdad toda una locura con todo lo que ha pasado. Hago desde el día de ayer, ¿no?, acomodar el departamento, porque, como ustedes lo saben, yo alquilo por Airbnb y tengo todo un calendario de huéspedes durante este mes, ¿no? Y lo que se ha hecho ahorita es como que una maquillada para los huéspedes que han llegado el día de ayer, pero sin embargo, claro, yo tengo que pintar el departamento, tengo que cambiar esas cortinas, tengo que, bueno, hay cosas que me dicen que se pueden reutilizar, lavar las cortinas, lavar las sábanas, pero yo uso las toallas. O sea, ¿has tenido que alquilar el departamento con las cortinas manchadas de sangre y de... Sí. ¿Y de no sé qué fluidos? Sí, porque el tiempo que me dieron para poder arreglar el departamento fue muy poco. Generalmente el check-out, o bueno, en realidad el check-out es a las 11 de la mañana. ¿Y ellas te fueron? Y el check-in es a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, más de las 2 de la tarde. Mis huéspedes llegaron un cuarto para las 3, llegaron antes, y les tuve que explicar la situación y dejar sus cosas. Pero en ese tiempo que me iba a ir a comprar cortinas, a hacer ese tipo de cosas, yo he tenido que, literal, dar una maquillada del departamento. Qué terrible, qué terrible. ¿Y tú has hablado, has conversado con la mamá de Angie Jibaja? Sí, bueno, me dice que ella quiere asumir los daños, pero, claro, me dice que hay que solamente lavar las sábanas, lavar las cortinas. Y no, esos tipos de cosas no van a ser. Dime, la señora Maggi Lisa, la señora Maggi Lisa en persona es la que te ha llamado. Sí, yo hay cosas que yo ya he botado, por ejemplo, las toallas, ya las boté. ¿Por qué las botaste? Porque las agarraron de trapeador, estaban totalmente negras. ¿Ya? Hay cosas que para mí son inservibles, ¿no? La tabla de picar también, tuve que botarla porque estaba sucia. ¿La tabla de picar? ¿Pero qué tiene que ver la tabla de picar? Pero, ¿sucia de qué? Es lo mismo que yo me quiero explicar. Claro, las tablas de picar, tú picas las verduras, picas la carne, el pollo, no sé. Y lo lavas y todos los días lo reutilizas. ¿Pero qué tenía esa tabla de picar? Estaba blanca. ¿Blanca? Sí. O sea, ¿qué han picado ahí? ¿Unas verduras blancas? Es que eso es lo que yo tampoco me explico, ¿no? ¿Qué es lo que han picado ahí? Y bueno, hay muebles que sí, pues mi mesa de noche la tengo quemada, porque por más que se ha intentado limpiar, eso igual está quemado. ¿Quemadas con cigarrillo? Con cigarro. Se notan las quemaduras, claro. Claro, han apagado los cigarrillos o han dejado los cigarrillos prendidos hasta que se terminan ahí y lógicamente te lo ha quemado. ¿Las toallas, dónde las encontraste? Estaban en el piso debajo de la cama, cuando a la hora que iba reído salieron las toallas y estaban totalmente negras. Yo las tuve que botar a la basura. O sea, hay muebles que, claro, he tenido que limpiar, que medio han salido, pero no están al 100%. O sea, no están como yo entregué mi departamento, ¿no? Y tú has hablado con la mamá de Angie Jibaja y le has dicho, señora, mire, usted me alquiló este departamento y por lo menos usted me tendrá que reemplazar cortinas, me tendrá que reemplazar ropa de cama, me tendrá que reemplazar las mesas quemadas. ¿Le has dicho eso? Sí, es más, yo ya hice, lo que pasa es que nosotros por política tenemos que sustentar todo en la página de Airbnb. Entonces, la denuncia ya se fue colocada por ahí, de todos los daños ocasionados, se hizo un presupuesto por todos los cambios y refacciones que hay que hacer. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta por medio de la página. Entonces, claro, solamente ve a WhatsApp, pero a mí nada me garantiza que si yo, o sea, si por medio de la página, que es por donde se hizo la reserva, que es la vía normal con la cual se tiene que, exacto, adecuada, porque yo no me puedo ir por una tangente, yo tengo que ir. O sea, si a mí me han hecho una reserva por Airbnb, mi solución es por Airbnb, no es escribiendo, ni llamándome. Y al final hasta me hacen sentir mal, ¿no? Como que yo soy la culpable de todo lo que está pasando. Y en teoría, yo lo único que quiero es que ver lo de mi departamento. Yo, a mí de nada me sirven lavar las sábanas, lavar las cortinas. Vanessa, dime una cosa. Porque para mí eso no es una solución. Tú y tu familia tienen estos departamentos que alquilan, ¿y tú vives dónde? ¿En el primer piso, me dice mi reportero? Mi mamá y mi familia viven en el primer piso, yo vivo en el cuarto piso. Ya. Y tu mamá... Claro, esos días también paran. Ajá, sí, cuéntame. Lo de tu mamá, cuéntame. Sí, que me dices que tu mamá es un adulto mayor. Sí, lo que pasa es que... Sí, mi mamá es un adulto mayor, tengo a mi sobrino de siete años, y para mí también eso ha sido un susto, ¿no? Porque al tener criaturas acá, mi mamá mayor, personas que entraban al departamento, todo el escándalo que se armó al tener que sacar a esta persona, entonces... Pero ¿cuántos días estuvo allí y baja ahí? Desde el domingo en la noche. Llegó el domingo a las once y media de la noche. Pero estuvo tranquilamente, su estancia pasó inadvertida, o digamos, lo que vemos ahora en destrozos dentro de tu casa, o sea, era, no sé, mejor dicho, ya tú lo estabas suponiendo que algo así ibas a encontrar. No. Porque de repente había bulla, había música en alto volumen. Ya no. A ver, te explico, Magali. Lo que pasa es que cuando ella llega, yo ni siquiera me di cuenta que ella era Angie y baja. Así lo digo, yo no me di cuenta que era ella, yo no sabía que era ella porque yo ni siquiera la sigo ni en redes ni nada, entonces... Yo la vi y dije que es regia esta chica, porque me parece una chica muy regia. Pero cuando me di cuenta, el día martes, porque se bajó con mi perro a bajar la basura, y mi perro es un perro viejito de 13 años, y ella dejó la puerta entrejunta. Entonces mi perro se metió al departamento, y yo de la puerta la estaba llamando a mi perro, le decía, Luna, Luna, ven. No, yo nunca entré al departamento. Pero, entonces, de ahí cuando regresé de botar la basura, ella me llamó a decirme de que eso era una... Que estaba, perdóname, no me sale la palabra, pero que era un delito. Que estaba invadiendo su privacidad. Sí, que yo había... que no creía nada de lo que me habían dicho, de que yo he llamado a la Dilandro. A la Dilandro. Y obviamente me sorprendí porque yo dije, sí. Entonces yo me sorprendí, y yo obviamente me asusté, y yo le dije, no entiendo de qué me hablas. Y bueno, al final, me dijo tantas cosas que me asustaron en ese momento, porque me dijo, tú eres una chica muy linda, no vas a perder tu trabajo, por todas esas cosas, pero yo te puedo denunciar. Y yo decía, denunciar, porque mi perro entró en su departamento, y ella tenía la puerta abierta, porque ella pensó que yo le había abierto la puerta, que yo había llamado a la policía, había llamado a la Dilandro. ¿Qué? Solo porque tu perro... Solo porque tu perro entró... Y dime que tu perro es un pastor alemán enorme, no sé, ¿qué es tu perro? O de... para pensar... Es un labrador viejito de 13 años. Ya, pero es un labrador... Sí, está acá mi bebé, sí, y es súper dulce, y ella solamente entró y... Y, o sea, fue como que se asomó y salió. O sea, pero ella supuso que ese perro se lo había enviado a la Dilandro. La Dilandro, sí. Uy, qué mal está esa chica, ¿no? Porque ya eso es paranoico, ¿no? Que pensar que un perrito... Sí. ...tan bueno, ¿no? Un labrador viejito entra y huele... ¡Oh, la policía, la Dilandro! A mi hijita. ¿Me has mandado a la Dilandro? Ella es mi hija. Ya. Ya, a ver, ¿dónde es el perro policía? Ella es la que pensó que era de la Dilandro. El perro policía. Bueno, pero como es negrito y todo... No, es... Sí, pero pensar... O sea, entonces, bueno, como yo no sabía quién era en ese momento, con todo lo que me dijo, me asusté, comencé a averiguar, y de ahí me di cuenta, dije, oh, es a Yiji Baja. Y entraba mucha gente a visitarla, estaba sola, o entraba mucha gente a verla, a visitarla. Mira, ese día, ese día, desde que ya llegó, el departamento olía mucho cigarro. Entonces, una de las políticas es, no se puede fumar, no hay, no se puede hacer reuniones sociales, por lo mismo que se alquila más departamentos. Entonces, para no perturbar a los demás huéspedes, entonces está prohibido ese tipo de eventos sociales. Y bueno, siempre olía cigarro, yo tenía que estar echando ambientador, y ya el mismo día del check-out, ya fue, en teoría, la bomba que explotó, ¿no? Porque, ya no se quería ir, pero tú, tú le dijiste a mi reportero que tu mamá te había dicho que entraba mucha gente a ese departamento. Sí, lo que pasa es que, entraba gente que ya, yo no quiero mencionar mucho estos temas, porque entrar a detalle es como que más complejo, pero sí entraba, estaba gente que en verdad daba miedo. Entonces, por su apariencia física, es más, sí, de verdad, sí, por la apariencia, llegó un chico, hizo un silbido, dejó algo, se fue. Entonces, a mí eso que me da a pensar. Ah, de repente estaban, bueno, de repente fueron a dejarle sus medicinas psiquiátricas, porque ella ha dicho que es una paciente psiquiátrica que está tomando sus medicinas. No sé, mi mamá estaba asustada, yo tuve que decirle a mi mamá que, por favor, no salga, porque ella quería ir a ayudarme. Y yo le dije que no, que ella se quedara con el bebé en la casa, porque no podía exponerla. Bueno, lo más probable, Vanessa, es que no creo que te vayan a devolver todo eso, aunque deberían hacerlo, ¿no? Porque yo creo que ella se está arriesgando a que nunca más le alquilen. Sí, y mire, si yo hubiera sabido eso en principio, que era ella, yo hubiera puesto por la página que me recibo el derecho a admisión algo, ¿no? Porque yo no me puedo exponer de esa manera. Pero lo hicieron bajo otro nombre. En segundo lugar, sí, correcto. En segundo lugar, al final las cosas materiales se pueden recuperar, pero el susto que nosotros nos hemos llevado, el yo tener que tocar la puerta para sacarla, a mí me temblaban las piernas, era susto, tenía miedo. ¿Cómo me iba a proteger? Yo obviamente no la conozco, no sabía si iba a actuar bien o mal. Obviamente también me humilló porque me dijo, bueno, si quieres entra y ponte a Barrera, es tu trabajo. Bueno, entonces yo le dije, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Qué podemos esperar? Vanessa, finalmente ella es una persona enferma. Es una persona enferma que no se reconoce, además, que sufre de una adicción de la que aún no puede, dicho de paso sea, no puede recuperarse. Entonces, muchísimas gracias, Vanessa, qué pena que tengas que exponer esto públicamente. Pero creo que uno en estos tiempos, uno tiene, pues, unos departamentitos, lo puedes alquilar, porque lo haces para mantenerte, es un medio de ganarte la vida, ¿no? Y no te pueden perjudicar seriamente de esta manera. Claro. Muchísimas gracias, Vanessa. Este tipo de cosas, sí. Listo, muchísimas gracias, Magdalena. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Por supuesto que Jean Paul Santa María también aprovechó este episodio y nos contestó que él lo que quisiera es, debido a esto, que las autoridades se den cuenta de... ¿Tienes, ahí tienes, por favor, me puedes poner lo que Jean Paul Santa María nos dijo? Él dijo, espero que después de esto las autoridades se pronuncien con respecto al proceso de tenencia y que de una vez le den a mis hijos y a mi familia la tranquilidad esa de saber que ya legalmente están bajo mi protección, amparados por la sentencia de un juez. Bueno, ojalá así sea. Pero ahora vayámonos a otro tema totalmente distinto. Nos vamos a otro lado. Nos vamos a la sección romance. A la sección romance que está pasando entre Mayra Goñi y Ricardo Mendoza. Porque algo está pasando. Y no me digan que no. Desde que ella, creo que el último fin de semana acaba de aterrizar en Lima, en ningún momento la hemos visto acompañada del comediante. Porque hasta antes que se fuera a Miami, todo era derroche de coqueteos. Salían juntos para todos lados, no se separaban. Hasta él lo contó en su canal de YouTube que fue a despedirla a su casa, darle un abrazo, ¿no? Y que se iban a seguir viendo, etcétera, etcétera. Pero ahora ya llegó, ¿ya? Y no lo vemos juntos. Y además, lo primero que ha hecho en todos lados, donde le han preguntado, es decir que no querer hablar sobre Ricardo Mendoza. Ni siquiera querer decir si son amigos, si se siguen hablando, nada. Primero escuchemos eso y luego veamos el resto. ¿Cómo lo presentamos? Tu amigo, tu compañero, tu enamorado, tu ex. No, es que de eso no quiero hablar. Porque es mejor mantenerlo así como que en privado. Te lo digo en serio. Mis temas amorosos, o sea, los quiero mantener así porque ya he tenido relaciones expuestas y después no me gusta que se estén metiendo mucho. Pero estoy tranquila y ya. O sea, cuando alguien dice no con esa persona, alguien dice no. No, pues es que algo debe estar pasando. Pero para que diga, porque él, él hasta hace unos días antes de que llegara, él hablaba abiertamente de que sí estaba saliendo con ella. Lo aceptó públicamente. Él no lo negó para nada. Ella es la que está con sus... Bueno, pues hay chicas que a veces juegan ese tipo de jueguitos, hacérselas, ¿no? Hacérselas, ay, no sé, no. En fin. Pero sí la hemos visto, por lo menos dos veces, la hemos visto con Desti, su ex. Claro que por supuesto uno puede ser amigo de su ex, pero ya dos veces, mira, le hemos visto el 7 en San Borja saliendo de un restaurante a las 7 y 30 de la noche. Ahí están saliendo con un grupo de amigos, pero sale con ellos, ¿no? Parece que habían estado cenando un grupo de varias personas, un grupo de amigos, pero estaba saliendo de un chifa muy conocido, el Madame Tussain. Ahí estaban. Eso fue el 7. Pero la madrugada de hoy, la madrugada de hoy, la hemos visto en Barranco Bar, igual con un pequeño grupo de amigos, igualmente donde está Nesti, el ex con el que estuvo saliendo como dos años, ¿no? Era una pareja que estuvieron juntos incluso durante la pandemia, que grabaron juntos. Les hicimos notas juntos, porque ella llamaba y decía que quería nota con Nesti. Ahí está. Pero el comediante Ricardo Mendoza ni se asoma. No vemos ni su sombra, ni su auto, no vemos nada, ni su motocicleta. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahora decimos debe haber algún tipo de problemas en esa incipiente relación, porque Ricardo Mendoza se grabó grabando un tema bastante, digamos, dramático, una canción preciosa de Morat, pero cuya letra parece ir dirigida directamente a una persona. Bueno, ustedes saben que le gusta cantar, ¿no? En tona más o menos por ahí, pero bueno, a él le gusta cantar. Así que a través de Instagram, él publicó, se publicó a sí mismo cantando esa canción. Y por supuesto, nosotros le encontramos inmediatamente sentido a todo esto. Escuchemos lo que quiere decir y qué dice en esta canción que se llama Si la ves. Así que escuchen y lean bien, porque la hemos puesto con letritas, ¿ya? Para que todos entiendan de qué se trata. Porque no quiero entrometerme hoy en su vida, pero sé que no me basta suponer. Yo necesito confirmar, aunque me duele ya no hay rastro de la herida que dejé. Yo solo quiero que esté bien, aunque esté bien con alguien más. Y lo puso por Instagram para que ella, por supuesto, lo viera, se enterara. No, es una manera de mandar mensajes cuando no hablas con alguien, ¿no? Utilizar una canción, ¿no? Es un hombre enamorado hace eso. Yo creo que él se enamoró. El ex gordito se enamoró. A veces nos enamoramos de los inadecuados, de las inadecuadas. ¿Qué se va a hacer? Parte de la vida. Nosotros le dijimos, pero bueno, no te preocupes, que te está haciendo sufrir un poco. Porque, bueno, él es un hombre que tiene muchos atractivos. Jorge Luna se lo ha dicho muchas veces, pero el gordito no ha querido escuchar. Pero, en fin, así es. Uno tiene que caerse solo, ¿no? Uno tiene que tropezarse solo. Así se aprende. Es la única forma. En el amor, en la vida, en todo. Así que ahí está. Ese es hasta el momento el update de lo que está pasando entre Ricardo Mendoza y Mayra Goñi. Pero vamos antes porque luego tenemos una... Quiero anunciar que tengo una entrevista acá con alguien que hace mucho tiempo no se muestra ante las cámaras. La esposa de Pedro Suárez Berti, Cintia Martínez, es nuestra invitada hoy. Y con ella vamos a hablar de muchas cosas que no sabemos, que no conocemos de Pedro. Y de cómo esta mujer tan resiliente ha podido seguir siendo desde que él se retirara del escenario debido a esta enfermedad degenerativa que lo afecta. Cómo ha sabido ser el apoyo, el sostén y cómo ha podido mantener íntegra y unida a su familia. Luego hablaremos con ella. Pero vamos ahora, vamos un poco al raje, ¿ya? Porque hay raje. Nos invitaron a un evento fashion porque nos invitan a los eventos fashion. Ay, claro, estaba la Nathalie Berti, la Carolina Bretto, las influencers, esas que van con la ropa que les presta la marca, ¿no? Lindo, ¿no? Porque, claro, si te invitan a un evento que es de una marca, pues tienen que darte los vestidos, por supuesto. Ay, qué rico, ¿no? Yo también quiero así. Pero encontramos a Leslie Shaw que le dirigió un par de directas a quienes están últimamente rajando. Creo que todos se han unido, ¿no? Han hecho un club que se llama el Club Anti-Leslie Shaw. Ahí están la Mayra Goñi, Mario Hart, Emil, ¿quién más? Flavia Laos. Todas son unidos. Todas, todas son unidos. Michelle Sue. Todas son unidos. Todas contra Leslie, dicen. Bueno, a nosotros no nos gustan los cargamontones, así que nos ponemos del otro lado. Pero veamos, veamos esta reunión que tuvo su lado fashion y glamoroso. Nos dimos una vueltita por la noche limeña y nos encontramos con la gentita de Chollywood que andaban bien facheros, facheritos, como Yaco Eskenafi con un outfit verde que lo achibola, aunque más parece participante de los Juegos del Calamar, pero no importa, todo le queda bien. Y ahora que le dijo adiós al programa de cocina, ¿a dónde va a migrar? Se cerró ese capítulo lindo, del cual estoy muy agradecido por muchas razones. Pero ahorita no sé, ya se termina el año, también se termina, estás en todas, así que no sé qué voy a hacer el otro año. Es incierto. Dicen que se está abriendo un proyecto nuevo. Sí, claro, o sea, siempre hay comentarios, pero concreto, concreto, todavía no tengo nada, no sé nada. ¿No te han llamado para...? No. Uy, aquí lo podríamos cobijar, con el perdón de Nathalie Bertis, claro está, porque Yaco siempre está al lado de su esposita, y más en estos momentos fashion, y sobre todo que ella fue la invitada especial de la colaboración a Chiyemi Rabanne, que se realizó en Miraflowers. Sí, bien es cierto, en París estuve mucho más descubierta, con los brillos y con todo lo que viene de esta campaña fuerte, creo que esta vez quise hacer un look un poco más arriesgado, y por este trajecito que lleva muy pronto. ¿Qué te parece, amor? Extraordinario. Nathalie, todo lo que se pone le queda bien, pero ya cuando ya se pone ya así, vestuarios más elaborados, ya se pone más picante la cosa. De hecho ha sido un año de crecimiento, tanto laboral como también en lo personal para nosotros, como familia, hemos sabido sobrellevar muchas cosas, muchos retos y muchas cosas lindas que se viven el día a día, que ya, bueno, más adelante seguro contaremos, pero bueno, estamos súper contentos de estar acá y de seguir trabajando en lo que nos encanta, y siempre unidos como familia. Hablando de parejas, justo nos encontramos con Carolina Brett, la influencer, la que protagonizó un escándalo con su ex por una supuesta infidelidad que se conoció en redes, y luego porque no llegaban a un acuerdo por la empresa Rutina Café que tenían en común. Por ahí me dijeron que ya ibas a firmar, pues el divorcio. Ya, ya casi, ya casi, ya, ya estamos en todo, en toda la negociación y todo muy bien en verdad. ¿Y el tema de la empresa, cómo lo estás resolviendo? Hemos logrado realmente llegar a un buen acuerdo para ambas partes, y yo creo que en verdad esta semana o la próxima estamos terminando de firmarlo todo, así que perfecto. Vamos a hacer como un comunicado público en algún momento, como que ya para apaciar las aguas. Y como no hay límites para nosotros, tiramos nuestro English Basic One con el croissant. ¿Estás en amor? Sí, mucho, mucho. Me siento que ella es el correcto, yo realmente la amo, y sí, estamos súper felices, y este año ha sido, sinceramente, el mejor año de la vida, así que sí, estoy muy feliz de conocerte a esa bella, bella, bella. Y obvio no soltó cómo se enamoró de la fascia adictiva. She came to my store, I have a store in Paris, and she was just a client, and she came into my store, and it was actually empty, so we were just her and me, together, and at one point we touched our shoulders. I fell in love, like at that moment. ¿Estás enamorado? Sí, ¿para qué? ¿para qué o no? No, we're in love, right? Sí. Vamos mejor con la que está desatada, así como su outfit, sí, la Leslie Show, la que ha grabado con artistas internacionales, aunque algunos le piquen, se rasquen y le siga picando, ¿sí o no, Mayra y Flavia? ¡Hable con mi c***a! ¿A ti le dices esto a todas? Sí. ¡Hable con mi c***a! En vez de hacerme la batería, ¿no? A ver si las invito a hacer una canción conmigo, para que aprendan. Pero ya no, ya no, ya no. Mala vibra, la mala vibra. Mira, así me sacudo su mala vibra. Y hey, Chatojarni, te hagas el muertito, que tan bien hay para ti. Ya vine tal para cual parte dos, ayer la terminé, ayer estuve en el estudio trabajando con Montalbini y quedó increíble, estoy segura que les va a encantar. ¿Va a ser una indirecta o algo? No, va a ser bien directo, bien directo, así, estilo Shakira. Yo soy Chaki Show y el otro es Piquetín. De esta rubia nos vamos con otra. La embajadora Yamila Dajabre también estuvo sapeando en el evento y en una nos parchó diciendo que ha dejado de hacer marca pelú internacionalmente. No, la verdad es que yo dejé de viajar bastante porque todo lo que decían y todo, de verdad que a mí me encanta viajar, la verdad. Prefiero viajar antes que salir. ¿Y cuándo te vamos a ver entonces de viaje por ahí? Espero pronto. He dejado de viajar bastante. Seguramente pronto me iré a algún viaje, espero. Así como Samila Macarena Vélez, a quien felicita por ser una buena embasadora. Pero uno no puede ir por la vida pensando que la gente, en verdad, que sea feliz y ya si no le hace daño a nadie, es normal, ¿no? Maca está viajando un montón, pero ya es un tema de vida, o sea... ¿No sabes cómo viaja? Bueno, trabaja, ¿no? Trabaja, tiene sus eventos, entonces... Contado los eventos, se ha tenido dos nada más. Me gustaría decirte, o sea, yo no... no... yo la veo trabajando un montón, ¿no? Y cómo no cerrar con la nueva cofla de la farándula, que cada vez está más regia a la maldita. Todo le queda bien a Katia Palma y que Nuna nos contó sobre los días que estuvo en el reality de Pachacamac. ¿Ese llamado para reemplazar a Renzo? ¿Hubieses estado con Joana? No creo, no lo creo, la verdad. No lo creo. O sea, háganme las cosas. Porque uno, cuando quiere ir a trabajar, es como que fueras a trabajar en un sitio que no te tratan bien, hablan mal de ti. ¿Para qué vas? Le duele, eso le duele a Joana. Bueno, que se empiece a sobar, pues. Que se empiece a sobar. Si le duele, es como que te caes, te golpeas la rodilla, ¿qué haces? Te sobas porque te duele, ¿no? Pero ella es rollo de ella. Uy, eso que dicen que solo la urraca tiene la lengua afilada, pero parece que no, Cholibut está ardiendo. Lo bueno es que ya nos están invitando a los eventos Pipirinais, donde la people podrá usar sus mejores fachas. Pero también le encanta rajar. Ay, sí que la gente le encanta rajar. Todos están así, todos están, dale contra el otro. Está de moda, pues, hacer esas cosas. Y han visto que la fachadictive dice que ya, con el, ¿cómo se llamaba el marido que es el que se quería apropiar de los Rutina? El Morsi, el Morsi dice que ya están a punto de firmar la Pipa de la Paz, a punto de que ella sea la ex señora de este hombre, ya, y se va a ir tranquila y feliz con ese guapo que tiene como novio. Oye, el francés me ha dicho mi reportera que se ve mucho mejor en persona que así en televisión. Ha quedado, pero, ni siquiera le salía el inglés a mi reportera cuando estuvo frente a... Bueno, el español no le sale mucho, pero... Pero el inglés se le quedaba en la garganta mirándola, había que ponerle babero a ella. Y hasta nos contó cómo la había conocido, dice que fue en una tienda. Lo que pasa es que como ella todavía se quedó, pues, obnubilada con el hombre, casi le dio shock cuando vio a mi reportera, no le preguntó, ¿y qué tienda tienes? ¿Qué vendes? Porque él dijo, cuando ella llegó a mi tienda, yo le digo, ¿pero tienda de qué? Cuando uno va por el chisme, uno tiene que preguntar todo, ¿no? ¿Tienda de qué tienes? Pero ella se quedó un poco porque, no sé si no, que se sintió intimidada por la belleza de este guapo. Pero qué bueno, ¿no? Y él dice, además, ella es... She's the right one. O sea, ella es la correcta para mí. Ella es la... O sea, el hombre está en serio, ha tomado esta relación con Carolina Breda, por lo que dice. Enamoradísimo, pues. Pero hay que esperar que pasen unos meses, ¿no? Bueno, pero por otro lado, teníamos, ¿no? Oye, tenemos lo de Pato Parodi. Pato Parodi muy serio. Él ha dicho que todavía él continúa con la relación a distancia, porque en los pocos momentos que ambos tengan se van a seguir comunicando durante todo este año. Un año, ¿no? Bueno, además ella vendrá para Navidad, suponemos. A ver, escuchemos lo que dijo. ¿Cómo vives tú, no? Con la idea de que Luciana va a estar un año afuera. Todavía no entramos como que, mucho amor, sí, en verdad, un año no te voy a ver, ¿no? No, hablamos todos los días. Es un horario, son 12 horas más. Cuando yo me voy a dormir, ella está almorzando. Cuando yo estoy caminando al trabajo, ella se está despertando. Entonces sí tenemos como que buenos horarios como para poder conversar. Y bueno, y así va a ser, así que nos estamos acostumbrando. Tienen buena actitud ambos, ¿no? De continuar con la relación, de estar juntos. Sí, pero como te digo, no ha pasado ni por nuestras cabezas. Simplemente ha pasado por la boca de los chismosos y los curiosos que se vienen a afirmar cosas que no han que ver. Claro, quién sabe que si su relación es tan fuerte que soporten esta distancia, ¿no? Y distancia que pueden ahora, las distancias se sienten menos porque todos estamos intercomunicados a través de FaceTime, de Zoom y de todas las aplicaciones que hay para uno verse con la persona que está al otro lado del mundo. Aunque al otro lado del mundo, las diferencias horarias son realmente un problema. Pero sin embargo, si tienen buenas bases y ellos están seguros de su amor, seguramente resistirá el paso del tiempo. Seguramente, digo, ¿no? Porque en mi experiencia, en lo que he visto, es que estas relaciones a distancia tan, o sea, de todo, una distancia tan larga, a veces no soporta ese distanciamiento y ese alejamiento. A veces. Hay mujeres que no, yo conozco parejas que son parejas desde los 18 años o desde la universidad. Uno va a hacer la maestría en un lugar, el otro en otro, pasan los años, regresan y siguen de novios y se casan, ¿no? Se casan, tienen un hijo, dos hijos y luego él conoce a otra y termina. Yo soy la doctora sin corazón, ¿no? O sea, es que soy realista, soy realista, solo realista. Pero mejor vamos a dar un consejo porque... Ah, 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 de veras, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Bueno, oye, Paula Arias y ¿cómo se llama ese chico? Eduardo Rabanal, que ni juega ya, ¿no? Bueno, los encontramos saliendo del consultorio de la doctora que operó a Paula Rabanal. Porque han visto esa cintura que tiene, claro, está con una faja, pero esa cintura de 20 centímetros que tiene ahí, pues lógicamente con la que saca pica a todos es hecha por el cirujano, por la cirujana plástica que la operó. Pero si este Rabanal la vez pasada se la dio de digno y puso todo un post diciendo que uno no está donde se le maltrata, donde no se le quiere, porque uno tiene derecho a ser feliz y no sé qué tanta palabrería más. Y ahí lo vemos, saliendo junto a ella de la doctora con la que tiene cángel, también estará buscando un cángel para sí, puede ser, ¿no? Pero la cuestión es que vamos a interpretar un poco lo que ella dice y fíjense en un momento cómo ella quiere hablar y dar una respuesta, digamos, hablar un poco más con la periodista. Y él como que le da una mirada y le dice algo entre dientes y ella se calla y cambia su sonrisa. Finalmente juntos nuevamente. El amor es para sonreír, ¿no? Finalmente ya están juntos nuevamente. ¿Qué más prueba que eso, no? No hablamos de nuestra vida privada, gracias. Pero qué mejor verlos juntos, pues, ¿no? Eduardo, tú saliendo también de acá de Roma con Leti, también quizás un arreglito por ahí. Un arreglito, siempre bueno. Ya no te importa el qué dirán. Al final es mi vida y no tengo que querer rendirle cuentas a nadie. Tú, Eduardo, quizás ya regresaron, están bien, lo van a volver a intentar. ¿Puedes ponerme esa parte, mira? Esa parte. El amor es para sonreír. Mira, mira, es la parte donde, pero en cámara lenta lo pusimos, ¿te acuerdas? Que se ve, miren, ella le pregunta, ella lo mira a él como buscando su aprobación y él algo le dice entre dientes, ¿ya? Y mira, y ella cambia la expresión de su cara, ¿eh? Y él también, con una cara de pocos amigos. Yo digo, si no te gusta, si no te gusta estar con esa persona, si ya tienes demasiados problemas, qué feo, ¿no? Porque se ve como un distanciamiento. Él como que no sabe qué hacer, como que quiere irse, como si le molestara, o no quiere que la entrevisten, no sé, miren, esa cara de desagrado que tiene él. O sea, acaban de salir de una consulta, donde supuestamente ya la ha llevado, porque es la doctora con la que ella tiene el canje, no, acaban de salir los dos de ahí, y él se encuentra ahí, y en esa pose como de interesante, mira, ella como busca la mirada de él para ver si contesta o no contesta, y ella, él le dice algo, qué desagradable es eso, ¿no? ¿Por qué le tienes que pedir permiso a tu pareja con el gesto, con la mirada de lo que tienes que decir o de lo que no vas a decir? Y luego le cambia la expresión a ella, lo que estaba sonriente, contestando, pero sonriente, ¿eh? No, ¿eh? Mira, le busca la mirada y miren la expresión de ella. Inmediatamente le cambia la cara. Las relaciones son para estar sonrientes, contentos, felices, la felicidad, la felicidad que uno tiene hay que compartirla con el otro, el otro aporta felicidad y los dos son felices, pero, ¿así? Qué desagradable, qué desagradable es ya una pareja desagradable, ¿por qué insisten en seguir juntos, masoquistas? Bueno, les tengo una gran noticia, en Centenario ya empezó la gran liquidación final de lotes a nivel nacional, lotes con hasta 30% de descuento para que cumplas el sueño de comprar tu lote fácilmente. Un corte y regresamos con alguien que creo nunca ha estado sentado en un sede de televisión, menos en el mío, siempre ha cuidado mucho su privacía, porque quien de los dos, el que era público, mediático, era nuestro querido e icónico rockero Pedro Suárez Vértiz. Esta vez es su esposa, la mujer de su vida, quien ha compartido con él 30 años de su vida, desde los 18 están juntos. Ella viene esta noche para hablarnos de ella, de cómo una mujer puede salir adelante ante las adversidades que la vida le presenta. Volvemos. Perú, Venezuela, el martes 21. Perú, Venezuela, el martes 21. ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora sí, lo que hemos anunciado, para mí es un placer tenerte, Cintia, acá en nuestro estudio. Cintia Martínez, ya lo he dicho, es la esposa de Pedro Suárez Vértice. Ella está con él hace más de 30 años. Creo que has dado por ahí alguna poca entrevista, pero nunca. Una, una, una. Y en este canal, o sea, sí, yo lo sé. Y esta es la segunda entrevista. Lo que pasa que ella va a ser expositora en TED Perú. La entrada es gratuita, va a ser en la Universidad Católica de Surco y van a poder estar con ella y ella va a contar al público que asista, va a hablar sobre la resiliencia. La resiliencia porque es una mujer que ha tenido que convertirse en el apoyo pilar de su casa desde que nuestro rockero favorito, Pedrito Suárez Vértice, enfermara. Entonces, pero antes, Cintia, quiero que veamos una nota y luego vamos a hablar. Me encantó su apariencia de judía. Fue lo primero que le pregunté. A partir de ese día nunca más nos separamos. Desde que hablé con ella, me encantó. Estas palabras que dedica Pedro Suárez Vértice es para la mujer, la compañera y la madre de sus hijos, Cintia Martínez, quien hoy, tras más de 30 años, sigue siendo el soporte y el amor de su vida. Cintia es la mujer que conoció a principios de la década de los 90. Pedro, con 21 años, era el vocalista de Arena Hash y ella una quinceñera de Jesús María. En verdad, un secreto es que yo lo busqué. Yo lo busqué y ya me gustaba y ya, bueno, ya funcionó. ¿Y no se hizo rogar? No, creo, ¿no? No, al parecer no. Una historia de amor intensa, como el mismo Pedro cuenta en varios de sus posts en las redes sociales, donde irá detalles de cómo fue que se convirtieron en padres. Ella de 18 y yo de 23. Me sorprendió sin absolutamente ni un centavo encima. De inmediato una inexplicable sapiencia económica sin precedentes me invadió y vendí todos mis amplificadores e instrumentos en paruro para poder pagarle una habitación en la clínica. Me cambiaron de vida, me cambiaron el mundo. Ya no había grupo, había terminado mi carrera, estaba acabando mi carrera de universidad, tenía a mi novia embarazada, tenía que dar de comer a la que ahora es mi hija, ¿no? En ese momento. Dije, tenemos que seguir, tengo que seguir con lo mío, lo mío es la música. Por su parte, Cintia no pudo ir a la universidad, pero le dio la familia que Pedro soñó, siendo la motivación que el cantante necesitaba para seguir en la música como solista, aunque hubieron sacrificios. Lo único drástico era que prácticamente no vivía en Perú y vivía en España y vivía viajando y vivía afuera. Entonces, eso es lo único que era difícil, pero a lo demás, Pedro es una persona súper ordenada y súper familiar. Ambos ratificaron su amor en el año 2000, casándose en la capilla del hotel El Pueblo ya con dos hijos. No soy un santo, pero soy un buen esposo. Un buen esposo no es exactamente ser un santo. Entonces hay un espacio entre ser un santo y un buen esposo. En ese espacio creo que me muevo yo. La habilidad que tiene la mujer es para que tu alma esté convertida. Desde antes más de mil años tú siempre vas a ser el gran amor de tu vida. Una pasión que sigue intacta a pesar de los años y, como dice el cantante, Magali terminó siendo la guardiana de su matrimonio. Mi esposa Cintia encontró una guardiana de su matrimonio y Magali no tenía idea de ello, porque cuando me sentía atraído por tantas mujeres hermosas que la fama te otorga, no más de pensar en el ampay, se me aflojaba el estómago y ni conversar me provocaba. Desde el 2011, año en el que Pedro dejó los escenarios, Cintia se convirtió en toda una emprendedora, creando la marca Endal, que son accesorios hechos a mano, además de construir junto al cantante y amigos una casa en el norte del país con el fin de poder tener ingresos y poder seguir cubriendo los gastos familiares, además de estar detrás de los proyectos musicales de su esposo, como el musical Cuéntame. Esta pareja es un claro ejemplo de que cuando hay amor, esa prueba de balas, Cintia hoy por hoy es tal vez la persona que lleva la batuta en el hogar, pero siempre al lado de ese hombre de quien nunca soltó su mano a pesar de los momentos difíciles del gran Juan Pedro Suárez Bertis. Hoy día, justo con mi productor, mientras veíamos esta nota, recordábamos los episodios cuando en sus conciertos en público a Pedrito Suárez Bertis le comenzaba a fallar la voz y nadie se daba cuenta de lo que era. Nosotros sabíamos que él no tomaba licor, que no era por eso. La gente decía, creo que ha venido borracho y sin embargo era una enfermedad degenerativa que se le fue, que justamente ataca los nervios motores que tienen que ver con el habla, con la masticación, con el deglutir. Entonces, es una enfermedad degenerativa. Entonces, eso hizo que él se retirara de los escenarios en lo mejor de su carrera. ¿Cómo fue para ti tener que sostener tu familia con alguien que tenía una enfermedad que le impedía ya trabajar? Qué terrible para un hombre cuya, digamos, manera de comunicarse con el mundo es a través del habla, de la canción, del hablar, de ese talento con el que nació. De pronto, tú tienes que asumir todo eso, el hogar, los hijos, chicos. La verdad es que no asumo todo eso. Yo asumo las responsabilidades, pero Pedro, no sé, todos lo han visto hasta ahora, sigue manteniéndolo hogar con todos los proyectos que tiene. Hace poco has visto que lanzó, pero ya es una marca, pues. Sí, es cierto. Entonces, hay muchas empresas, muchas personas, es comunicador, hace muchas cosas todavía. Entonces, pero eso es lo que, tiene una energía, tiene además una vitalidad, un cerebro funcionándole las 24 horas del día. Se ha convertido en un prolífico escritor, porque no solo es columnista, sino también en el Instagram, escribe muchísimo. ¿Cómo hace para escribir? Yo no sé si esto es muy invasivo, pero ¿cómo hace para escribir? Tú te has convertido en una especie de secretaria. Nosotros ya, o sea, las personas que estamos en mi casa, mis hijos, yo, la chica, ya lo conocemos, ya leemos su mirada, ya sabemos que cuando quiere algo, lo que va a decir. Y, este, sigues siendo un comunicador, es más, una primicia para ti es que va a sacar un libro, su quinto libro. No, la revisión, es la revisión de Yo, Pedro. Sí, exacto, pero con material nuevo. Así es, hemos visto que hay comentarios de Jaime Bailey, de las hermanas Copelo, de mucha gente que lo quiere, que lo admira, y mucha gente importante que ha escrito comentarios en Yo, Pedro, es la reedición de este libro que lo saca Planeta próximamente. ¿Cuándo va a estar en las librerías? No tengo la fecha, pero... Pero eso sí, lo que hay que decir es que la canción que escribió, la última, Yo te perdí la fe, ya está en todas las plataformas digitales, próximamente en todas las radios. Esperemos el apoyo a esta canción de Pedro, que, como decimos acá, tiene que convertirse en el hit de este verano. Claro, él está convencido que va a pasar eso porque lo has dicho. Claro, porque es la que hizo con inteligencia artificial. Claro, y aparte la banda de Pedro, que también es otro proyecto de Pedro. O sea, Pedro no se amilana, no se rinde, nada, sigue trabajando full. Y de verdad, de verdad, los que nos conocen, Pedro sigue parando la olla él en el hogar. Yo también trabajo, tengo cuatro proyectos ahorita, tengo mis accesorios, tengo la Casa del Norte, tengo mi trabajo, trabajo, pero él sigue ahí. En verdad, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Pero cuando sucede esto, ¿cómo haces? Porque tú tenías todavía tus hijos, digamos, en tres diferentes edades, ¿cómo haces para compartirte en la casa con todo? Sí se puede, todo se puede. Mis hijos, bueno, María José ya no vive en Perú, pero en todo el proceso mis hijos han estado ahí ayudándome. Salvador, por ejemplo, tuvo que crecer en una. Ahora es el hombre de la casa prácticamente, toma las decisiones de los autos, cosas que yo ya no puedo ver. Ellos se han involucrado desde el principio y Pedro está presente en todo momento, ¿va? O sea, en todo momento con ellos. Y sí se puede, aparte, sonará cliché, pero la familia siempre ayuda. A él le importa mucho, además, la familia. Es un hombre tan familiero. Pero él dice que nunca ha sacado los pies del plato por temor a un ampay. Y yo creo que eso es mentira. Yo creo que él no le tenía, no, él te tenía respeto a ti, ¿no? Porque creo que él tenía miedo de que alguna cosa apareciera en un ampay y tú lo dejaras. Y creo que eso, él no iba a sobrevivir a eso. Él podía sobrevivir a un ampay, pero no a que tú lo dejaras. Y yo creo que es el respeto que un hombre tiene que tener por el compromiso que tiene con la mujer a la que eligió para madre de sus hijos. Y el amor, durante todos estos años, pese a esta gran prueba de vida que ustedes han tenido, el amor sigue entre ustedes intacto. Intacto. El amor, la pasión. Oye, Pedro escribe porque lo escribe todo. Todo. Pedro escribe todo. Y es un hombre, además, que en sus canciones, en todo, siempre él es muy sexual. Muy sexual. Sigue siendo muy sexual, por si acaso. No, pero es que si lo ha contado. Lo ha contado. No, ya. Ha contado en uno de sus posts en Instagram. No tengo nada que callar, ya. Contó que dice que tú agradeces ahora que ya no sea, que ya más bien no sea, no puede ser tan, digamos, tan rudo. En comercial te doy todo el detalle. Tan ardiente en la cama. Sí, sí, es muy sensual y muy sexual. O sea, quiere decir que su vida, él dice, ¿no? Lo sexual tiene que ver mucho, el amor tiene que ver mucho. Cuando no hay un, cuando a veces el amor se nos está yendo, queda lo sexual. Y cuando está lo sexual, cuando no está lo sexual, está el amor. Sí, pero mira, el amor no ha desaparecido, sigue, pero lo que ha crecido horrores es la admiración. O sea, cómo no admirarlo con todo lo que está haciendo en la situación que está, ¿no? Enfermo. Y cómo verlo, seguir luchando, es increíble. Él estaba en el tope de su carrera, que todos lo conocemos, y de ahí tener que cambiar drásticamente su vida. La nuestra también, pero la de él mucho más que todo, ¿no? Además, un hombre que vive del aplauso, un hombre que vive de componer, de cantar. ¿Sigue componiendo? Lo que tiene, por ejemplo, esa canción que acaba de lanzar es que tiene un montón de temas que no salieron en el tintero, y ese es uno súper que le encantó a él, entonces lo lanzaron. Él puede componer perfectamente, pero en verdad ahorita está recontrabocado a sus redes sociales, las ama. Es social. Ama las redes sociales, ama todo, porque siento que mira todo, opina de todo, opina de todo lo que pasa en televisión, todo lo que pasa en el Perú, está totalmente ahí. Aparte que en las redes sociales lo han matado, lo han resucitado, lo han amado, lo han odiado, y yo aplaudo que ponga lo que quiera, que ponga lo que quiera, si es lo que él siente, y la gente que no le gusta, que también. Pero bueno, cuando lo entrevistábamos, los periodistas que toda la vida le hemos puesto el micrófono para que él hable, toda la vida ha hablado igual, o sea, no es de ahora, es él así, idéntico, él habla así, él lo bota todo, sin filtro, él dice lo que se le ocurre, a veces puedes pensar que... Cero poses. Sí, ¿de qué nos está hablando? Decíamos antes, ¿no? Pero esa es su manera, es su filosofía de vida, así habla, así vive. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y se le hace muy difícil escribir? No, está tan acostumbrado ya a escribir así, con predeterminados, que ya nosotros le ayudamos o él lo hace solo, ¿no? Ya, ah, qué bien, es por computadora, definitivamente. Sí, por computadora, sí. Bueno, qué bueno, ¿no? O WhatsApp, sí. Claro, yo... WhatsApp usa mucho. ¿Ah, sí? WhatsApp usa mucho. Ya. ¿Muchas gracias contigo? No te puedo, no te... No, nosotros nos escribimos a través de Luciana Olivares, una mía mía, no sé por qué él no tiene mi WhatsApp, pero llévaselo. Comercial de nuevo. Pero de verdad nos admira y a nosotros nos da mucho gusto que ahora haya lanzado esta canción. Pero tú dices que tú admiras a Pedro, pero yo creo, y eso es parte del amor, porque es que el amor no se les ha ido ni se les irá. No. Y siento que él te debe de admirar a ti, Cintia, porque eres una mujer que bien pudo haber dicho, oye, yo no me voy a quedar acá atada en la casa. Tú te quedaste a su lado porque lo amas, porque quieres a tu familia, has hecho que tu familia esté junta. Sí. O sea, eso es definitivamente... Sí, él me ama. O sea, tú vas a hablar ahora justamente de eso, en esta charla TED, de la resiliencia. De la resiliencia, y yo creo que en esta charla TED, que es la plataforma perfecta, porque como verás, yo no salgo en televisión. No lo sé. Pero yo creo que ya llegó un momento en que ya acepté, ya me adapté, ya aprendí, ya sé un poco más, ya no tengo miedo. Entonces, es un estilo de vida que ya tengo. Entonces, creo que ya se presentó Ana la oportunidad que me llame, y al final, si yo puedo ayudar, porque hay un montón de gente que pasa por esto, y cuando a mí me pasó, no tenía a nadie. Ni siquiera sabía qué era la enfermedad ELA, si sabes qué es la enfermedad. No sabía qué era cuando lo diagnosticaron. Ni siquiera sabía que existía esa enfermedad. Entonces, no tenía quien me diga, Cintia, todo va a estar bien, porque obviamente no estuvo bien, ¿no? Entonces, el tiempo me ha dado esa madurez, esa valentía y ese coraje para ahora poder hablártelo. Antes yo me ponía a llorar a los cinco minutos. Puedo llorar, mañana de repente voy a llorar. Pero ahora ya creo que es momento de ya di el siguiente paso, y si puedo ayudar a gente que necesita escuchar, no porque tenga a él a su esposo o su esposa. Pero porque puede tener cualquier otra cosa que los impida seguir con su vida cotidiana como normalmente la conocía. Sí, yo simplemente voy a dar... Tu testimonio de vida. Mi testimonio y cómo yo lo vivo. Cómo lo vivo, qué cosas he hecho, qué no he hecho, qué aconsejo, qué no aconsejo. Y en algún momento dijiste, o sea, te sentiste tan abrumada. Sí, claro. Que ni siquiera podías conciliar el sueño porque no sabías qué iba a pasar mañana, porque todo tenías un mundo de problemas que afrontar al día siguiente. Sí, claro. Cuando le diagnostican, el doctora Rí me dice, cuando llegues a tu casa, no pongas en Google la enfermedad, porque llegué y lo puse y casi me muero, ¿no? Porque tú sabes que el internet dice de todo. Pero lo que ahora he aprendido es que no es como te dice el internet, ¿no? Y todo se puede, o sea, somos un equipo, Pedro y yo. Él hace que sea fácil, porque él es una persona fácil, fácil. Y bueno, definitivamente tienes que rodearte de las personas que te ayuden. ¿Y cómo hacen para, por ejemplo, sus momentos familiares? ¿Sus hijos se comunican con él? O sea, sí, porque él es un padre que siempre ha sido un padre muy amoroso, muy dedicado. Sí, él los aconseja hasta ahora, con María José Chatea un montón, que él no está en Lima, con mis hermanas, con sus hermanos. Su mamá no tiene WhatsApp, entonces mi suegra va a la casa. Con Patricio, María Fé, sí. Y ustedes, antes podían ustedes salir, ir al cine. Ahora, ¿cómo es su manera de, digamos, de tener su momento de relax? Aparte, lo que ya sabemos que le gusta a Pedro. ¿Qué comparten juntos? No, él, los amigos van a la casa a verlo. Este, se le ha dado una, tiene una obsesión por invitar comida a la gente. ¿Ah, sí? ¿Y quién cocina? Es un nuevo talk. ¿Ya? ¿Y quién cocina? Pide, o la chica, o pide que traigan. Ah, es, o sea, comer. Comer. Yo creo que él, a través de la comida, es, agradece a la gente. O sea, a los que van, ¿no? A los que van, ¿no? Entonces, este, ese es su mayor vacilón ahorita. O sea, darle comer a la gente. No, los invita a tu casa. Claro. Pero los obliga a comer. ¿Ah, sí? Sí. Y es feliz con eso, ¿ah? Feliz. O sea, que si vas a mi casa, te vas con un kilo masa. No, no importa. Yo feliz. Sí. Hay momentos en que uno, las dietas son para hacerlo en ciertos momentos, pero uno no se puede privar de grandes placeres. Sí. Sobre todo de buenas compañías. Sí, pero le encanta que lo vayan a ver. Este, van bastantes personas a visitarlo. Se queda conversando, bueno, a través de su plataforma, de su computadora. Hace chico, todo, todo, normal. Sus filosofías que le decimos pedroteorías. Ya. Sus pedroteorías. Sí. Todavía existen las pedroteorías. Sí, existen. Debería ser un libro de sus pedroteorías. Oye, qué buena idea. Claro, todas esas pedroteorías que tiene. ¿Y viajan, por ejemplo, a tu casa esa que tienes en el norte? No, Pedro ya no viaja porque ya es incómodo para él, ¿no? Él prefiere estar tranquilo. Tampoco sale a la calle porque, o sea, es lindo que la gente te salude, pero hay mucha compasión, entonces prefiere guardar. Claro, él no quiere despertar la lástima de la gente. Exacto. Pero yo creo que no sería así. Pero no es lástima, es amor. Claro, yo creo que sí. La gente se le acercaría y lo tentaría abrazar. Sí, de todas maneras, quieren tocarlo, quieren agarrarlo, de todas maneras, sí. Cintia, de verdad ha sido un placer hablar contigo. Espero no haberte invadido mucho en tu privacidad, pero que además que el que te invade todos los días es este Pedro en su Instagram, que cuenta todos los secretos. Dios mío, pone fotos que yo le mando privadas, las pone en sus redes. Te lo juro, las pone en sus redes. No, ya abandoné. Yo escojo mis batallas. Hoy escojo mis batallas. Invítanos, por favor, invita al público a que vayan a verte a esta charla sobre resiliencia, esta charla de TED Perú. Quiero invitarlos todos. Bueno, mañana es el en vivo. Quisiéramos que vaya muchísima gente, pero va después a estar en las plataformas de TED Oficial. Lamentablemente ahora solo hay 600 butacas, todos son invitados, pero yo estoy segura que TED algún día estará en el Gran Teatro Nacional. Ojalá. Y hay 3.000 butacas y la gente de verdad tiene que escuchar esas charlas. La mía es espectacular, pero hay otras espectacular. Son 16 los que hablan mañana. Sí, 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 las charlas TED siempre tienen algo que decir porque hay gente que ha vivido muchísimo más, que es exitosa en muchos rubros de la vida y que van y cuentan sus experiencias. En Centrum de la Católica de Surco, Cintia Martínez, esposa de Pedro Sárez Berti, su gran pañera de tantos años, ustedes tienen que escribir un libro sobre cómo mantener un matrimonio. De veras, ahora que los matrimonios no duran nada. Nada. Gracias, Cintia. Ha sido un honor tenerte aquí. Nosotros vamos con un consejo más. Si te pica la garganta o te duele al pasarla. Gracias. 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 Gracias.